...delictiva, si llega a haber alguna transgresión en ese sentido por parte de alguno de los líderes que afecte el Estado de Derecho, nosotros estaremos obligados a presentar esas denuncias. Ante todo el Estado de Derecho, la legalidad y el orden. Para eso somos autoridad y por eso insisto en este proceso de diálogo, de acercamiento, de entendimiento con las organizaciones y con todos los trabajadores que están en la zona. Queremos lograr este ordenamiento del Centro Histórico, primero para beneficio absolutamente de todos. Aquí por eso también lo he insistido, no se trata de ver una sola parte, sino ver toda la ciudad, todo el Centro Histórico. En el Centro Histórico no solamente participan, está el comercio establecido, hay viviendas turistas. Entonces nosotros requerimos tener este ordenamiento pensando en todo el beneficio de la ciudad y no en solamente una de las partes como pudiera algunos de ellos percibir. Nosotros también es importante decir que parte del ordenamiento del Centro Histórico implica eso, que haya seguridad, que haya limpieza, que haya orden. Y estamos en desacuerdo en que haya este tipo de conflictos, de amenazas, que puedan darte por estas organizaciones. Gracias. 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 Gracias.